ok chicos estamos en cuartos de final la partida anterior el chico no se presentó despede como 15 minutos 20 minutos nada pusimos un puse la queja y bueno todo excelente ok fiora bueno ya sabemos cómo va esto ya hemos hablado de esto ya hemos hablado a quien gana vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va yo te cubro te cubro yo te cubro qué asco loco hueles eso ok vamos a ver qué podemos hacer ese oso de mierda nos puede cagar la cara tranquilamente ya voy a pensar un momento no voy a atacar no me sirve atacar ahora si si ya me levanté aunque ahora sí a sacar los malos modales no lo vamos a comer no nos queda otra vamos a ver ok 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 estoy pensando acá ok 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 omón Ay, todo comenzó con buena mano este man Puede tener cualquier mierda, combate singular, pero bueno Ok Uff, citria Mami, citria, mami, citra A ver, estoy pensando Estoy pensando Porque guardián no viene ahora, definitivamente Así que Ok, aquí va a morir gente Tristemente Va a morir gente La verdad es que estoy pensando ya a esta altura Si entre la guardián o V Porque V es la única que va a poder limpiar esta mano La siguiente tengo 5 de maná Tengo 1 Yo creo que va a tener que ser V Prueba la gloria ¿Puedes digerir esto? Un bocado de arrepentimiento Sí, va a tener que ser V Porque tenemos que limpiar esto Quiero ver que hace Porque Ay, Dios mío Esto ha sido un problema Ya hemos hablado del tema de las manos De quien tiene mejor mano De todo esto Que hay poco que hacer Sinceramente Me gasto toda el mano haciendo eso Está bien ¿Hm? Haré que lo muerto se vuelva a morir En un mundo lleno de monstruos Me alegra tenerte Eso nunca cambiará Lo haremos a mi manera ¡Se cubro! Creo que en la siguiente voy a cambiar de más o no más Porque no me gusta O sea, yo odio los enfrentamientos así Se me parecen demasiado aburridos Sinceramente Entiendo que tiene su sentido Y todo Todo este tema Pero no Pero no gente Sinceramente no me gusta O sea, no No me gusta Porque por más que intente Buscar la vuelta El que tenga en las mejor manos Usted lleva una ventaja enorme Pero enorme Enorme, enorme Creo que lo voy a cambiar Por otro de vista Y pensando Lo que lo más seguro Es que va a jugar con este mismo Mmm Yo creo que ya perdimos 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 No te acerques Escudo arriba Levántate Atrévete Levántate y lucha Pensando Pensando Por más que quisiera que lo llame evolucione Pues tampoco va a hacer mucha diferencia Y más si no tengo ninguna carta En la mesa Vuelve aquí La justicia Siempre llega Coño de la madre Le me va a salir una vie Que asco Un golpe por la justicia Que asco Sacrificar la cena No va a ser nada Tiene otra valquiria Porque si no No me explico Por qué va a sacrificar Oh bueno Fue un largo camino Para llegar aquí Siente la sazón Siente la sazón Buena gente GG World Play No Si No Si 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 es GG World Play Aquí está mi bien Por cierto Expulsa de los indignos Sartenazo en la cara Come bien camarada Bueno igual tienes ahí Si no la mato Bien gente Bien Uy mira Lux Que hermosa loco Vamos a la otra chicos Ok para este cambio Se va con el burn agro Directo Ok Yo cambié también Cambié de mazo Ya saben cual es este Creo Un experimento aquí Que quiero hacer Vamos a ver que tal nos va Este es el burn agro Me parece el normal Bueno Tenemos por lo menos El rayo termogénico Una ventaja Que sacamos por allí Ok no tiene nada Excelente Excelente Mi primera gran misión Bueno esta partida Si será rápida El primero es gratis Que no quisiera gastarme Los 5 de maná Pero por lo que veo Ok No hay revoluciones Puedo hacerlo Explotó antes Los probaré a cada uno No toques la mercancía Ok Ok Lo bueno es que esta chica Nos ayuda bastante Contra estos mazos Pero bastante Como no tienen ni idea Una chica Que pega por 100 Nadie lo notará Traté De ser Comete Esto Eso es todo Ay esto duele Primer día de trabajo El arma es real Están erando Si usas una carta de costeo Roba una carta Con fugas Que podría esperar A que baje algo más Porque sé que tiene algo más Pero bueno Sinceramente Quiero evitarme el daño De esta chica Ok 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 Puedo bajarla directamente Y creo que si Va a ser así Despeja tu mente Permite que tus instintos hablen Ay no puedo esperar La carta es buena no Porque mira con miedo Todo lo que roban Un Pero un segundo ¿Quién se interpondrá En mi camino? Actúas Pero no observas Un final digno Ok El siguiente es real Empezamos con el es real Nos ayuda A limpiar tranquilamente El mundo es un lugar enorme Vamos a explorarlo Hagamos un trato Justicia de primera mano Alto ahí Coño me gustaría Hacer un hechizo Para que evolucione Pero No va a ser el caso Mira lo que hiciste Ok Aunque está bien Que intentar cerrar Porque bueno Ya no tenemos mucha vida Y esto no se pone No se pone nada fácil Necesito un segundo Bien Todo listo El dragón nos une Me voy a la segura Necesito robar Robar vida No peleo Con mis puños Sino con mi espíritu Listo Diasmar Está bien Así que vamos a hacer El Kagebushin O Juxu Lo llamo yo Pille en el Kagebushin Mira Vamos a esto acá Esto acá Bueno Se rindió Vamos a la tercera Chicos Estoy rezando Enormemente Para que no sea Una Karma Lux Porque voy de nuevo Con Lissin Ay su puta madre Qué asco Loco Qué asco Este masa Loco Uff Qué asco Qué asco Bueno Vamos a ver Qué vamos a hacer Hay que rendirse Pero no tengo mucha fe Hay que ser sinceros Contra estos mazos Si acaso un Mirror Es lo único Que le puede hacer algo Y no es que sea pesimista Pero soy realista Con este tipo De enfrentamientos Y ya sé cómo van Y todo el tema Entonces Es lo que hay gente Soy pez Soy el as de tu paraja Vamos a ver Que puedo hacer aquí Un buen combito Por favor dale a ella Gracias a Dios Gracias a Dios Tres de maná Estoy pensando No tiene nada Tres de maná Este más Creo 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 Bueno combate singular Me lo puede Me lo puede llevar Al Fizz Pero nada Estoy jugando A por todas Combate singular Ah buena poción de vida Hombre Que se gastó Una poción de vida En ella Pues No me molesta En lo absoluto Está bien Pasamos Inhala Exhala Llegó la hora El llamado De la oscuridad Se pueden ir Karma ya O No me molesta O No me molesta No me molesta No me molesta Retirada Estoy preparado Confía en tus instintos Retirada Retirada Hacia la sombra La justicia Siempre llega La orden Recompensa A los fieles Voy a lanzar Voy a lanzar Me pueden ir Con un combate singular Es que sinceramente Me da igual Porque tengo tan poca fe En esta partida Tengo tan Pero tan poca fe En esta partida Ok Lux Ok 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 A pasar Que ataque directamente Vamos a ver Si la puedo forzar A que gaste Un Aunque gaste Un Rechazar Quizás 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 Vamos Vamos No puedes escapar Es demasiado tarde Para ti A ver Rechazar A este man Le faltan Dos Ok El man La pensó Bien Ok Prefirió Priorizar Al Lee Sin Al Me parece Correcto Igual está evolucionado A nuestro pobre Fizz Le falta Uno Uno ¿No? Ok 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 Bueno la va a usar En Olvide que es lo que Uy verdad Olvide que le faltaban dos a esa mano Tenemos otro TF en la mano Puedo dejarlo porque si Y porque tampoco tengo más que hacer Por permiso La posibilidad de que esta mierda no le da el nexo es bastante No voy a poder invocar bienes hurtados Yo creo que va a tirar bienes hurtados Y ya Sin más Yo quiero jugar Yo nunca revelo mis proveedores Ven aquí Tivo Tivo El espíritu provee a quienes saben escuchar La lanzo nomás porque tengo que sacrificarla en algún punto Entonces No es que tenga muchas opciones sinceramente Si viene karma Si viene karma seguramente Así que parte de este manal Lo va a guardar para karma Al menos la mitad Si acaso Uno Uno Dos hechizos Tienen Va a tirarlo Ahora No sé Además de que lo más seguro es que ataque directamente Ok Serás expulsado de esta tierra Prepárate Hoy no se fía El dragón nos une La lección comienza Gente Hay muchas opciones Gente Cerrado por remodelación No se fíjate 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 Yo creo que hasta acá llegamos gente, contra Kermita Lux, nuestra peor pesadilla, si lo usan esto me da igual la verdad. Lo que el dragón comande. Les den, por aquí. Eso es de mucha ayuda, Fizz. Que asco el, el, el Fizz. Ok, eh, okey okey. Estoy pensando, bueno, ya de esta roda no pasamos, entonces me da igual si ataco o no ataco, este, le hice lo que hace es patearlo. El silencio es la muerte. Mi mercancía habla por sí misma. ¿Qué va gente? De vuelta en la mesa. Esa, 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 esa jugada en la que bajé a ETF fue malísima. La, la, no esta, la, la última, la que bajé a ETF que no iba a haberlo bajado, no directamente. No directamente. En vez de, claro, pasa que olvidé la chispa, se me olvidé, olvidé totalmente que, que, que Lux ya estaba en la mesa y la estaba cargando. Pude haberle tirado en algo más. Digo, pude haber bajado a Lee Sin en ese momento, no recuerdo exactamente. Guau, que calor tengo. Bueno gente, hasta aquí queda. Voy a subirlas igual, eh, nada, para que las vean. Yo sé que a algunos les gustan estas partidas, a otros les aburre, pero bueno, lo que importa es que las vean. Y igual play. Ya saben chicos, si llegaron hasta este punto, like, por favor, si el contenido se ha sobrado y nada, este, suscribirse, para más. Nos quiero un mundo. Adiós.